Bombardeos en la zona y éxodo de campesinos siguieron a los enfrentamientos entre el ejército y columnas separadas del M-19 y las FARC que ocuparon municipios del Cauca en los últimos tres días. El comando de la tercera brigada negó que hayan sido derribados tres helicópteros. Raúl Benoit habló con campesinos de la región. El día de ayer se bombardeó. Según dicen las personas, se alcanzaba a escuchar 12 detonaciones, pero pues hasta ahora, hasta el momento no se sabe nada sobre los resultados de esos bombardeos. En el día de hoy se nos ha presentado otro problema que es el éxodo de los campesinos, ¿no es cierto? Hasta el momento llevamos unas 14 o 15 familias que están integradas por unas 100 personas que se han venido desde la zona del Credo, donde fue bombardeada ayer, hasta aquí, Puente del Palo. ¿Usted de dónde viene? Del Credo. ¿Por qué se vino? Vine porque del susto de que ayer bombardearon por allí, el Credo. Y para condiciones, uno del susto sale, ni provocó el almuerzo, ni nada. Noticiero Brome. Y en el Cauca, un grupo subversivo fijó su posición en torno a la marcha de la paz en el país. Raúl Benoit amplía esta información. El comandante general del M-19, Iván Marino Ospina, anunció en un lugar de la selva caucana que el 24 de julio el grupo subversivo que él representa, y el EPL, firmará un acuerdo de cese al fuego con el gobierno. Los dirigentes del M-19 concedieron una rueda de prensa anoche a varios medios de comunicación, la cual se efectuó en una finca campesina de Timbío, Cauca. Noticiero Brome. El Ministerio de Comunicaciones advirtió esta noche sobre posibles sanciones y solicitó al Ministro de Justicia investigar penalmente a los periodistas por su cubrimiento de los acontecimientos en Yumbo, sobre los cuales informa Raúl Benoit. Una columna combinada del M-19 y el frente Ricardo Franco, grupo disidente de las FARC, ocupó anoche durante dos horas la localidad de Yumbo, a 25 kilómetros de Cali, protagonizando violentos combates que dejaron un saldo de 17 muertos y 20 heridos según fuentes militares. La acción guerrillera fue denominada Carlos Toledo Plata en nombre del médico y fundador de la organización M-19 asesinado el pasado viernes en Bucaramanga. La sede de la Alcaldía Municipal, inspecciones de policía, el cuartel de la institución, la cárcel y otras dependencias oficiales sufrieron serios daños durante los enfrentamientos. Los subversivos, cuyo número se calcula en 200, coparon todo el centro de la ciudad y mientras el grueso de la columna atacaba puntos estratégicos, otros grupos controlaron las vías de acceso a la localidad impidiendo el paso de refuerzos militares y de la policía. Los hechos se registraron poco antes de las 7 de la noche, hora después que en Cali sesionara el Consejo Nacional de Seguridad. Se recibieron cuatro heridos que fueron evacuados a Cali. Una señora le dio un infarto debido al susto del asalto. Eran con heridas de bala, miembros inferiores, tórax y abdomen. A las 3 de la mañana todavía continuaban los enfrentamientos entre el Ejército y el M-19 en la población de Yumbo y muchos habitantes no han podido entrar. Vivo en la población de Santa Inés, cuando pasaba por aquí oía el traqueteo de las ametralladoras, entonces regresé para irme por el otro lado, también estábamos en el otro lado, entonces desde esa hora estamos aquí. Desde Yumbo, informó para el noticiero Promec, Raúl Benoaco. El pueblo de unos 30.000 habitantes, fueron recibidas miles de personas de veredas vecinas que llegaron hasta aquí para respaldar los propósitos de paz del gobierno nacional. Pero, ¿qué viene después de esta unión de fuerzas entre el gobierno y la guerrilla? Oigamos a Iván Marino Ospina. Después de este CESI al Juego que hemos firmado con el gobierno nacional, viene la incorporación de todos nuestros hombres, nuestras fuerzas, a la preparación del gran diálogo nacional para buscar la democracia que en Colombia necesitamos. ¿Cuál va a ser su real contribución a la paz? Mi real contribución a la paz es no bajar las banderas del CESI al Juego, mantener una estricta vigilancia en este paso que hemos dado y caminar para que el gran diálogo nacional sea una realidad de reivindicaciones para todo nuestro pueblo y así poder firmar una tregua duradera. ¿Esa firma de acuerdo que se ha hecho en el día de ayer no permite que ustedes estén ya vinculados a la sociedad? Yo creo que todavía no hay las condiciones necesarias para que uno ande libremente y como decía el doctor Echandía, podamos pescar de noche. Todavía faltan condiciones. Desde Corinto informó para el noticiero PROMEC, Raúl Benoit. Noticiero PROMEC. A donde retornó la calma hoy fue al Cauca, después del CESI al Juego pactado entre la guerrilla y el ejército hasta enero. Raúl Benoit informa desde Corinto. Con una tensa calma se empezó a vivir una aparente tregua navideña que se espera se prolongue hasta el Año Nuevo en la zona de San Pablo en jurisdicción del municipio de Corinto. Tropas del ejército iniciaron su retirada temporal y por la parte guerrillera han cesado los hostigamientos. La Cruz Roja cumplió su misión de rescate de heridos graves. Dos de ellos se encontraban hospitalizados en el departamental del valle, pero fueron dados de alta. Versiones del grupo subversivo dicen que los muertos de su lado solo ascienden a tres, aunque el comandante de la tercera brigada aseguró en declaraciones al noticiero PROMEC que los muertos son doce guerrilleros y un soldado. En Corinto y zonas aledañas, al igual que en Cali, a esta hora la situación es de completa calma. Para el noticiero PROMEC informó Raúl Benoit. Noticiero PROMEC